Los Locos Adams Con Carolyn Jones Y John Fasting La nieta, el tío y la abuela, el padre de Altacuna La bella madre de una familia muy normal Si van a visitarla, no esperen una fiesta Así verán a esta familia tan normal Qué hermosura, qué dulzura, qué locura Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta familia muy normal Protagonizada por John Asting Ted Cassidy Jackie Coogan Y la participación de Carolyn Jones como vorticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!